No he conocido aún un pueblo tan bonito ni una ciudad tan bella como mi Santa Cruz el murmullo arrullador de sus palmeras y ese clima tropical que es todo el año en la Plaza 24 las mujeres van dejando su perfume al caminar y en carnaval alegría es amor al caravilla todo es fiesta con la banda, mil comparsas, noche y día bailan buenas y se pintan de pasión y fantasía mi Santa Cruz de la Sierra, sos mi canción, sos mi tierra mi Santa Cruz de la Sierra, tengo ganas de llorar y en carnaval alegría es amor al caravilla todo es fiesta con la banda, mil comparsas, noche y día bailan buenas y se pintan de pasión y fantasía mi Santa Cruz de la Sierra, sos mi canción, sos mi tierra mi Santa Cruz de la Sierra, tengo ganas de llorar no he conocido aún un gesto tan amable de esa gente sencilla que siente la amistad en las noches de bohemia la guitarra de enamorar con su luna de cristal quien en carnaval alegría es amor al caravilla todo es fiesta con la banda, mil comparsas, noche y día bailan buenas y se pintan de pasión y fantasía mi Santa Cruz de la Sierra, sos mi canción, sos mi tierra mi Santa Cruz de la Sierra, tengo ganas de llorar y en carnaval alegría es amor al caravilla todo es fiesta con la banda, mil comparsas, noche y día bailan buenas y se pintan de pasión y fantasía mi Santa Cruz de la Sierra, sos mi canción, sos mi tierra mi Santa Cruz de la Sierra, tengo ganas de llorar gollandra uno 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 Gracias.